Hola como están mi nombre es Francisco Bastidas y bienvenidos a mi canal Bien, el día de hoy les vengo a contar porque quise empezar en Youtube Desde hace mucho tiempo he estado queriendo hacer cosas en torno a Youtube Pero no sabía exactamente sobre qué podía hacer Bueno les cuento, durante mucho tiempo he estado queriendo hacer cosas en torno a Youtube Entonces dije, oye hoy es un buen día por empezar Dije, por qué no Pero siempre he tenido la duda sobre qué hacer el canal Por un lado me gusta mucho el gaming Soy gamer Por otro lado me gusta mucho todo el tema del emprendimiento Me gusta mucho todo el tema del emprendimiento e intentar motivar a la gente Porque pienso que solamente a través del emprendimiento Vamos a lograr la libertad de tiempo Que yo creo que es de lo que más nos hace falta Es lo que más necesitamos en nuestra vida para poder disfrutarla La libertad de tiempo Primero que todo Déjenme decirles que no pronuncio la letra R No la pronuncio No la pronuncio y muchas veces Por eso es que tenía como miedo de empezar el canal Porque pienso que es algo que quizás no le pueda gustar a la gente Pero de verdad hoy día, ¿saben qué? Voy a empezar a grabar Y listo Así soy Entonces, el primer tema sobre el que les quiero hablar el día de hoy Es sobre los empleos de los millennials Los millennials Los millennials somos todas estas personas de 18 a 30 años Que nos criamos en todo lo que es este mundo tecnológico Manejamos perfectamente todo el social media Consumimos internet todo el santo día Simplemente es parte de nuestra vida Y muchas veces podemos escuchar a nuestros padres que nos dicen Miren ese muchacho Todo el tiempo está en el teléfono O todo el tiempo está en esa computadora Pero no entienden Que no es que estamos o no estamos Sino que simplemente eso es parte de nuestra vida y nuestra cultura Crecimos con esto Y simplemente es para lo que ellos fue la televisión O un equipo de sonido Entonces hay muchos empleos que han nacido Con toda esta onda tecnológica Muchos empleos a través de internet Muchos empleos que están fuera de los esquemas Muchos empleos que no es lo tradicional Que no es lo que nos enseñan en las universidades Que no es para la que nos prepararon en la vida Muchos empleos que están fuera de ese concepto Que siempre nos inculcaban Que tenemos que ir a la universidad Para estudiar algo y ser alguien en la vida Y después que nos graduemos Sentarnos en un escritorio, en una oficina De 8 a 5 de la tarde Y en eso se va a basar nuestra vida Hasta que nos jubilemos Y les cuento amigos Las condiciones actuales No pueden ser más alejadas de eso Son muy, 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 muy alejadas De eso ¿Por qué? Porque el empleo tradicional Ya está quedando atrás El empleo tradicional Ese empleo de oficina Está siendo ya suplantado por la tecnología Y solamente Solamente están quedando en ellos Las personas Ancianas ¿Qué están haciendo? ¿Qué estamos haciendo los millennials? ¿Qué estamos haciendo? Estamos buscando crear contenido En diferentes maneras En diferentes plataformas Porque siempre hay alguien que lo va a consumir Siempre hay alguien que va a necesitar información Siempre hay alguien que va a necesitar ver un video Siempre Entonces en ocasiones He visto a otros youtubers Que en sus comentarios La gente es muy despectiva ¿Cómo despectiva? Porque les dicen Es que tú no trabajas Mira amigo Los youtubers full time Eso es trabajo Eso es dedicación Eso es empeño Para ser youtuber full time Hay que tener Mucha creatividad Para no quedarte sin temas Sobre los cuales hablar Hay que tener mucho carisma Hay que tener mucha química Y hay que tener engagement Tienes que conectar con la gente Y ahorita estoy haciendo este video Y yo no sé si alguien lo va a ver O no sé si voy a conectar con alguien Ojalá que sí Para que le llegue a alguien el mensaje Que les quiero decir en este video Entonces supuestamente Este tipo de trabajos Para las personas que están dedicadas full time Muchos lo ven como que no es un trabajo O esa persona que trabaja desde su casa Esa persona que bloguea, que escribe Esa persona que se dedica a tomar fotografías Y las edita después Esa persona que trabaja en una productora audiovisual Y su trabajo es capturar momentos Y después presentándolos para ver un producto final Todo ese tipo de trabajos Mucha gente piensa que no son trabajos de verdad Porque no estás en una oficina de 8 a 5 De lunes a viernes Cuando muchos no saben Que trabajar por tu cuenta Que emprender por tu cuenta Y que tener un tipo de trabajo De acuerdo a tu gusto Que no sea el tradicional Significa quizás hasta más tiempo de trabajo Del que dedica una persona de esta semanalmente ¿Cuántos de ustedes que trabajan Han visto o han tenido que trabajar en la madrugada? ¿Cuántos de ustedes han tenido que trabajar un sábado? Un domingo ¿Cuántos de ustedes Ven su esfuerzo Recompensado apropiadamente? Porque esa es otra de las excusas Como tú haces un tipo de trabajo que no es de 8 a 5 Que no es de lunes a viernes Y que no está sentado en una oficina Entonces tu trabajo Primero por esos motivos no es trabajo Y segundo puede generar más dinero Que el tipo de trabajo tradicional Y más en un país como Venezuela Que ya sabemos cómo está la crisis Entonces al tu generar más dinero De esta manera todavía piensan más Equivocadamente sobre ti Y en serio También es trabajo créanme Crear contenido para diferentes plataformas Independientemente de cómo se llame Es trabajo Lleva su tiempo de dedicación Lleva su tiempo de crear ideas Lleva su tiempo de lluvia de ideas Lleva mucho tiempo Pero todo ese trabajo no se ve En el producto final Cuando tú ves un video Tú no ves todo el tiempo que llevo grabándose O editándose O cuántas tomas hubo que hacer Para tú ver el producto final Cuando tú lees una página Tú no sabes cuántas veces hubo que redactar un artículo Cuántas veces hubo que buscar información Cuántas veces hubo que tomar una imagen O dónde se tuvo que buscar una imagen Todas esas cosas influyen Entonces amigos míos El mensaje final De este video Es que no menospreciemos El tipo de trabajo que una persona está ejerciendo Está bien que alguien tenga un tipo de trabajo tradicional O a la vieja escuela Eso no está mal Pero tampoco es justo menospreciar Los trabajos nuevos que existen Toda esta era en la que estamos viviendo Nos permite un abanico de posibilidades Muy grande Toda esta era en la que estamos viviendo Nos da un abanico de posibilidades ¿Por qué no podemos aprovecharlas? ¿Por qué tenemos que dejarlas pasar? No estoy de acuerdo Tenemos muchas, muchas posibilidades Muchas oportunidades Incluso todavía En países en crisis Como Venezuela Incluso en países como este Todavía se puede emprender Y se puede vivir de esto Se puede vivir de un trabajo millenial Si es posible Y si se puede Amigos, hasta un próximo video Si les gusto denle like Suscribanse Y dejen aquí sus comentarios ¿Como ven ustedes los trabajos millenials? ¿Quieren tener uno? Vamos a hablar sobre eso Ah, y se me olvida También tengo una página web Donde pueden encontrar Muchos artículos Sobre emprendimiento Y tecnología No se olviden de visitarla La voy a dejar aquí Y el link también está en la descripción Aquí se las dejo Chau ¡Ah, y se me olvida! ¡No! 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 ¡No!